Si quieres saber cómo conseguir armas ancestrales pero aún no llegas al nivel para poder conseguirlas, este es tu vídeo. Buenas gente, soy Kala y hoy os traigo un vídeo donde os explico cómo conseguir armas ancestrales si no tenéis el nivel suficiente aún para conseguirlas. Y nada, si os ha servido, dejadme un bonito like, comentadme qué os ha parecido y suscribíos. Además, por aquí arriba os dejo un vídeo de cómo hice una build de necromante vampírico que está increíble y en la que uso todavía hasta el nivel 70. Así que echadle un vistazo, nos vemos. Bien, lo primero es que obviamente tenéis que ser mínimo nivel 50 y haberos pasado la historia. Una vez hayáis pasado el nivel de mundo 3, tendréis que hacer el paso más importante que será el único que os costará si no conocéis a gente que os ayude de nivel 65 o mínimo. Para ello vamos a necesitar un grupo fuerte que nos ayude, ya sean amigos como he dicho, gente de un clan al que habéis entrado o metiéndose en Discord, uno como este que os dejaré aquí debajo en la descripción del vídeo, para que busquéis a gente para hacerlo. Os recomiendo que lo hagáis con 3 personas mínimo de nivel 65, siendo 70 lo preferible. Todo esto para pasar al nivel de mundo 4. Para poder hacerlo tendréis que pasaros esta mazmorrada aquí llamada templo caído, que está en esta zona, a mí no me sale pero saldrá con este símbolo de aquí, que os recomiendo que hagáis sin prisa y derrotando poco a poco a todos los monstruos. Una vez conseguido veréis que no podéis hacer nada en nivel de mundo 4, ya que el nivel que se requiere es mínimo el 70. Pero hay varias cosas que podéis hacer sin preocuparos por esto. De normal tenéis que ir con el nivel de mundo 3, pero en cuanto salgan jefes de mundo, el cual se marcan en el mapa, os cambiareis a nivel de mundo 4, y tendréis 30 minutos desde que os avisen a que empiece para llegar. Luego tenéis que hacer lo mismo con los encuentros de legiones que van genial para farmear nivel, y que en estos hay que estar constantemente mirando el mapa ya que solo se avisa con 5 minutos de antelación, pero tenéis tiempo de llegar. Una vez lleguéis acordaos de interaccionar 15 veces con la llama para tener un 15% más de experiencia. Vais a ver que sube más lenta la marca de la hoguera, pero que al final termina subiendo a 15, si la habéis dado todas las veces que tenéis que darle. En estos eventos de mundo conseguiréis que os ayuden y encima conseguiréis estas armas y muy buena experiencia. Y lo más importante de los eventos de mundo es que por lo general os sube la barra de experiencia del árbol del mundo donde os dará muy buenos objetos, aunque a veces no podréis desbloquearlos hasta llegar a cierto nivel. Por último podéis uniros a gente que quiera ir con vosotros a farmear, ganar experiencia y todo tipo de cosas, lo que va a ser muy difícil ya que no aportaréis nada al grupo. Nada más, decidme si os ha servido esto y si queréis más vídeos como este. Si habéis llegado hasta aquí es que sois unos cracks y os agradezco si me dejáis vuestro apoyo en forma de like, comentario y suscripción. Nos vemos. ¡Gracias por ver el próximo vídeo! ¡Gracias por ver el próximo vídeo! ¡Adiós!